Muy buenas tardes, distinguidos maestrantes, queridos tutores, compañeros a nivel de todo el país. Reciban un cordial saludo desde aquí, desde la ciudad de Loja, donde estamos haciendo la matriz para esta videoconferencia que corresponde en esta tarde a la educación y comunicación en salud. Es el módulo número 4 del primer ciclo de la maestría en gerencia en salud para el desarrollo local. Hemos hecho un resumen con algunas diapositivas con relación a esta guía didáctica que más bien se ha dicho es un texto, porque el texto básico no lo tenemos, sino esta guía va a ser parte del texto básico. Sin embargo, al final ustedes van a tener algunos anexos de los textos que no los tienen ustedes a la mano. Entonces, vamos a desarrollar el tema de educación y comunicación en salud. Quiero decirles que en años anteriores en la maestría hacíamos educación para la formación en salud. Es importante que ahora hayamos incluido la educomunicación, porque la mayoría de los programas que tenemos son de educación y comunicación van a la par. Es importante también detallar y decir que tienen a partir de ahora ustedes dos meses para poder realizar este trabajo junto con el módulo que lo acabó de dar la doctora Norita Buele. Hay algunas consideraciones generales que tenemos y que les vamos a dar y vamos a puntualizar más adelante, porque pese a los inconvenientes que acabo de escuchar con los dos primeros módulos, sin embargo, creo que en estos módulos siguientes para ustedes se les va a hacer más fácil y también cuando ya han adquirido las habilidades y destrezas necesarias para entrar al entorno virtual de aprendizaje, que es prácticamente por donde estamos nosotros acompañándoles siempre, los tutores desde acá de Loja y también en cada una de las ciudades de las sedes tienen sus propios tutores. Entonces es importante que nos conozcan, que estén siempre interrelacionándose, sobre todo cada semana que tenemos mensajes, videochats, herramientas sincrónicas y asincrónicas que las vamos a ver durante este módulo. Entonces vamos a empezar, como les decía, con este módulo tan importante como los demás de Educación y Comunicación en Salud, que también permite ir sumando, es decir, cada módulo no es que terminamos ahora esta materia y que queda, vamos al siguiente, cada uno va concadenado al siguiente y entonces al final cuando ustedes terminan su maestría en Gerencia en Salud es la sumatoria de todos estos módulos, de todos estos aprendizajes, los que les va a permitir hacer una buena gerencia. Entonces vamos a colocar las diapositivas para ir explicando de mejor manera qué se refiere este módulo. Entonces ustedes ahí ven la fecha, también ven mi nombre dentro de la guía que ustedes recibieron, también tienen mi correo que es maleonx.utpl.edu.es para que nos podamos estar comunicando continuamente. Querido empezar con este pensamiento de José Martí que dice educar es depositar en cada persona toda la obra humana que le ha antecedido. Es hacer a cada persona resumen del mundo viviente hasta el día en que vive. Es ponerla a nivel de su tiempo para que flote sobre él y no dejarla debajo de su tiempo con lo que no podrá salir a flote. Es preparar a la persona para la vida. Entonces no solamente con estos temas, con estos módulos vamos a prepararnos para gerenciar algún establecimiento de salud, sino sobre todo vamos a estar preparados para la vida. Así lo dice José Martí. Bueno, la educación y la comunicación en salud, ustedes se preguntarán por qué es importante. Entonces yo he tratado de sintetizar aquí en tres líneas por qué es tan importante la educación y la comunicación en salud así, unidos. Por eso ahora todos los programas se dice educomunicación. Siempre estamos hablando de información, educación y comunicación. Entonces primero son importantes estos temas porque requieren de planificación y de investigación. Es decir, cuando elaboramos un programa educativo o un programa de comunicación en salud y en cualquier otro programa se requiere primero de planificar. Y aquí vamos, uno de los objetivos, una de las competencias a desarrollar en ustedes es cómo pueden planificar un programa educativo con comunicación para la salud en los diferentes lugares donde ustedes están atendiendo, donde ustedes viven, donde ustedes están aportando al desarrollo de esa comunidad. Y así también de acuerdo a las necesidades y a las diferentes entidades que ocurren en las diferentes partes. ¿No es cierto? No es lo mismo estar aquí en la ciudad de Loja que estar en la provincia, que estar en un cantón o que estar en una ciudad o una población de la costa o del oriente. Hay similitudes en algunas entidades médicas. Médicas, sin embargo, también hay especificidades que tenemos que tomarlas en cuenta para poder realizar un programa. Entonces requiere de esta planificación, requiere de investigación. ¿Por qué? Porque yo no voy a hacer un programa educativo del Chiquinguya en un lugar donde a lo mejor no, las estadísticas no me dan que hay muchos casos. Pero sí, en cambio, tenemos lugares en donde ya está muy difundido el Zika, entonces tendremos que hacer de acuerdo a esa población. Para eso, entonces, primero investigamos y luego planificamos lo que vamos a hacer. También depende de a qué grupo nos vamos a dirigir. No podemos hacer un programa educativo dirigido a niños, a niñas, y vemos que es diferente cuando este va dirigido a personas adultas o personas de diferente, ahora cuando tenemos la interculturalidad, entonces cuando es de diferente etnia, de diferente cultura, de diferente estado, ya sea intergeneracional, más ahora todavía podemos ver cuando todos estos programas educativos y comunicativos deben ser inclusivos. ¿Qué quiere decir? O sea, que incluyan a todas las personas. Y ya vamos a ver ahí cómo actualmente tenemos un programa como es el de las discapacidades y cómo tenemos que incluirlo. También implican organización y capacidad de dirección. Entonces, debemos estar organizados, no podemos llamar a la comunidad a una determinada reunión, a una determinada sesión, si no organizamos, sino primero detectamos los líderes, líderes juveniles, líderes de adultos mayores, las personas que son importantes en determinado barrio, en determinada comunidad, y también la capacidad de dirección. Siempre se dice, a veces la gente ya está cansada de asistir a talleres, a reuniones, pero a lo mejor, ¿cuál es la capacidad de dirección que cada uno tenemos para llamar, para motivar, para enamorar a esa comunidad, para que pueda asistir a tal o cual programa educativo? Y por último, tanto la educación como la comunicación son la base fundamental en todo programa de desarrollo. Cuando tenemos educación, cuando tenemos comunicación, podemos prevenir muchísimas enfermedades, muchísimas epidemias, y entonces, ¿ahí qué estamos haciendo? Estamos haciendo salud a través de la educación y comunicación. Por eso yo he puesto que son la base fundamental en todo programa de desarrollo y en cualquier lugar donde estemos. Este módulo está diseñado para el desarrollo de una serie de competencias específicas. Ya se habló en el primer módulo, en el segundo módulo, con el doctor Servio Romero también, cuáles son estas competencias específicas que aportan al logro de las competencias de la maestría y que están relacionadas con el perfil profesional que queremos lograr, o sea, que sean unos excelentes gerentes de salud en el campo del conocimiento del programa y también no podemos olvidarnos con las competencias genéricas de la universidad. La Universidad Técnica Particular de Loja tiene ciertas competencias que son genéricas, es decir, generales para todas las maestrías. Y yo he querido recordarles, ubicándolas en estas diapositivas, que creo que no están de más y es importante tenerlas siempre presentes. ¿Cómo son la comunicación oral y escrita? La orientación a la innovación y a la investigación. Ustedes saben que no podemos quedarnos a la par cuando ahora todos nos comunicamos a través de las redes sociales y nosotros tenemos un espacio muy importante como es el EVA, el espacio virtual de aprendizaje donde estamos continuamente con las herramientas asincrónicas y sincrónicas, que ya las vamos a detallar luego, pero que esto es parte de esa innovación y la investigación que son las competencias genéricas de la UTPL. También con un pensamiento crítico y reflexivo, es decir, no solamente vamos a estar esperando lo que nos digan, sino aportar, y de eso se trata la gerencia en salud, cuando podemos aportar con lo que nosotros conocemos desde la mirada, desde la visión, desde la cosmovisión, desde los diferentes ángulos que podemos aportar con proyectos, con reflexiones constructivas y sobre todo, o sea, desde este carácter reflexivo, o sea, qué es lo que está pasando en mi comunidad, cómo lo veo yo, cómo lo ven las personas que están dentro de esta comunidad, cómo lo ven los líderes, quienes habitan ahí. Y otra cosa muy importante que a veces no es fácil lograr, consolidar, es el trabajo en equipo. Y básicamente una persona por sí sola no puede hacer muchas cosas como lo pudiera hacer con el trabajo en equipo. Y el trabajo en equipo no solamente es de parte de la institución, es decir, no solamente de los estamentos de salud, el médico, el odontólogo, el equipo de atención integral, como son los EIs, antiguamente los EVAs, no, sino el trabajo en equipo es también con las personas líderes de esa comunidad. Y hay que tomarlos en cuenta a todas estas personas, ya sean líderes en el deporte, en la sociedad, en todos los ambientes, de tal manera que podamos formar este equipo. Y cada uno tendrá sus diferentes habilidades, sus destrezas, y eso poder hacer un sinergismo para el desarrollo de esta comunidad. También implica compromiso y que es parte de esta implicación social, ¿no es cierto? Entonces no es que podemos vivir aislados viendo lo que pasa en tal o cual comunidad, es el compromiso que tenemos más cuando somos personal de salud, que hemos hecho un juramento hipocrático, que nos hemos comprometido, y es quizá una de las carreras en las que estamos más pegaditas del ser humano, así, del ser humano. Y también el comportamiento ético, que creo que es un eje transversal para todas las profesiones, y que eso ya no solamente lo aprendemos de la universidad, sino que es parte de los valores que recibimos en los diferentes hogares, que el hogar, la familia, es en donde primero aprendemos. Luego tenemos las competencias específicas, y las competencias específicas para nuestra maestría son primero desarrollar habilidades propias de un gestor en salud. Ustedes son esos gestores en salud y hay que desarrollar esas habilidades que tienen para poder concluir con el desarrollo de la población donde ustedes se están desarrollando en su trabajo. La segunda, fortalecer las habilidades gerenciales de planificación y administración de los servicios de salud. Y la tercera, desarrollar la capacidad de comprensión y análisis de los fenómenos económicos de la salud. Lo que nos interesa a nosotros es, sobre todo en este módulo, es desarrollar esas habilidades propias de un gestor en salud, es decir, la primera competencia específica de la que tenemos. Dentro de la educación y comunicación de este módulo, hemos considerado que debemos abordar los siguientes contenidos, y por eso los hemos dividido en cuatro unidades. La unidad 1, con su título, Dimensiones de la educación y su impacto en la salud. Dentro de esta unidad, hemos colocado los antecedentes de la educación y la comunicación. Les decía que anteriormente, cuando hablábamos de formación para la educación, hablábamos de las teorías, de las corrientes cognitivas, de las corrientes de la educación. Ahora hemos hecho un resumen muy sucinto, pero es importante que nosotros tengamos presente cuáles han sido los antecedentes de la educación y de la comunicación, y cómo han ido evolucionando hasta nuestra época. Antes, imposible de tener una reunión virtual como la que tenemos ahora, con la que podemos conversar con todo el país, donde tenemos estudiantes y donde tenemos también tutores con los que estamos relacionándonos para hablar de estos temas, ¿no es cierto? Luego, también hemos incluido la pedagogía y la andragogía, que a lo mejor pedagogía es un término que siempre lo hemos venido utilizando, que siempre lo hemos venido escuchando, pero la andragogía, ¿a qué se refiere? Lo vamos a desarrollar más tarde. Como punto 3, tenemos las dimensiones de la educación, es decir, ¿a dónde nomás abarca, a dónde nomás va la educación? ¿Cuáles son estas dimensiones que tiene la educación? Y también, cogido de la mano de la educación, está siempre la comunicación. Hay algunas diapositivas que a lo mejor no está ahí la comunicación, pero va implícito, educomunicación. Y cuarto, el impacto de la educación en la salud. Habíamos hablado brevemente de cómo y cuán importante es la educación, que son los pilares fundamentales en el desarrollo, y más todavía en salud. Cuando tenemos salud, tenemos todo. Cuando no tenemos salud, no tenemos nada. En la unidad 2, en la unidad 2 tenemos incluido la acción educativa. ¿Cuál es ese proceso de enseñanza, aprendizaje en salud? ¿Cómo vamos aprendiendo? Y también, ¿cómo vamos enseñando? A veces no es necesario hacer una conferencia magistral o pararnos frente a determinado público solamente a impartir conocimientos. Ahora el proceso de enseñanza, aprendizaje va mucho más allá. Y entonces tenemos aulas virtuales, tenemos los blogs, tenemos videoconferencias, tenemos los talleres, que durante esta maestría y en varios de los módulos siempre pedimos nosotros un taller, un taller. Y qué es lo que a veces pensamos que eso es una conferencia que nos paramos, determinamos cuál tema y comenzamos a decir lo que nosotros pensamos. Pero realmente el taller va más allá, lo vamos también a delimitar. Es decir, el taller, por eso se llama así, porque nos sentamos todos a construir. Tenemos conocimientos que los vamos a compartir con las demás personas, pero también vamos a recibir como una retrospectiva, como un acúmulo también y como un receso, una retroalimentación también de las personas que nos acompañan en ese taller, porque nosotros, solo nosotros no tenemos la verdad. Yo puedo decir que en determinado lugar voy a construir un aeropuerto, cuando en ese lugar no se necesita eso, entonces tenemos que ver la mirada de los pobladores. En esto vamos a incluir el proceso de enseñanza, aprendizaje, sobre todo en salud. Luego hablaremos del currículum, o sea, cuáles son los factores que deben estar en el currículum, cómo debemos hacer el currículum, cómo debemos planificar el currículum para determinada etapa y también después lo complementaremos con los niveles de intervención que va en la unidad número 4. Como tercer punto dentro de esta unidad número 2, tenemos la atención educativa desde la diversidad. Se oye mucho ahora que hay los grupos GLBTI, que antes solamente eran los clubes de madres, los clubes de niñas, ahora no, son los adultos, los adultos mayores, los adolescentes, que es un grupo que antes a lo mejor no se lo incluía, pero que ahora tenemos que ver y dentro de estos adolescentes hay la diversidad, ¿no es cierto?, cuando hablamos de la orientación de género, la identidad de género, etcétera. Si no estamos de acuerdo, tenemos que aprender a respetar y por eso hablamos aquí de la atención educativa desde la diversidad. Más allá de eso también tenemos, como les decía ahora, la inclusión, es decir, personas con discapacidad que deben estar incluidos en todos los programas y por lo tanto, si vamos a hacer un programa educativo, debemos ver que este pueda llegar a personas con discapacidad auditiva, con discapacidad visual, etcétera. Se ha visto últimamente que ya algunos de los documentos que antes estaban listos para que los podamos ver, las personas sin discapacidad, ahora también vienen en el sistema braille, es decir, para que lo puedan ver también las personas con discapacidad visual y así también tenemos que nosotros poder hacer una imaginación, poder derrochar la imaginación para poder abarcar e incluir a todas las personas con discapacidades. En la unidad número tres tenemos la innovación y la educación en salud. Primero tenemos la educación hoy en día, las redes sociales, cómo influyen las redes sociales, si bien es cierto, nos han aportado positivamente, pero también hay que saber utilizarlas. Luego los estilos de vida y su impacto en la salud. Entonces, de pronto, cómo el hecho de que haya redes sociales también y que podamos compartir con todo el mundo, también nos permite que estos estilos de vida ya se hayan cambiado o que hayamos incluido otras formas de alimentarnos, otras formas de estar en nuestras vidas a través de las redes sociales o a través de los viajes, de la migración, etcétera, y cómo han impactado en la salud. Y por último, la educación y la familia. Entonces, cómo desde la familia son nuestros primeros profesores, a veces cómo nos enseñan, con el silencio, con el ejemplo, etcétera. Entonces, la primera escuela es la familia y no podemos dejar de incluirla en la educación y la comunicación. Y la unidad cuatro, finalmente, donde tenemos la educación y la cotidianidad. Entre estos hemos colocado la elaboración de los programas educativos. Entonces, básicamente, cómo vamos a elaborar un programa educativo. Y dentro de ello ya tenemos, ya me adelanto que dentro de ver la tarea que ustedes tienen para presentarse a su examen presencial, pues, es la elaboración de un programa de salud, de un programa educativo. Entonces, veremos las generalidades que debemos conocer para la elaboración de este programa educativo, cómo lo podemos planificar y los niveles de intervención de acuerdo al día a día que estamos viviendo hoy. Por eso le hemos puesto la educación y la cotidianidad. En el transcurso de la audiencia vamos a ver cuáles son esos niveles de intervención y cómo vamos a planificar. Como les decía en un inicio, la bibliografía, lo primero que tenemos es el texto, Guía de Educación y Comunicación en Salud, donde al final también hemos colocado varios anexos que creemos importantes de determinados textos, sobre todo de un texto que antes lo utilizábamos mucho y que creemos que sigue vigente, como es el de Colon y otros, que son las teorías e instituciones contemporáneas de la educación, que también lo hemos colocado aquí dentro de la bibliografía. Pero también tenemos otro libro, otro texto, que es el de Cléris Javier, que es la comunicación, una competencia esencial para los profesionales de la salud, donde más allá de aportarnos en este módulo, también nos enseña cómo comunicarnos nosotros como personal de salud con los usuarios o con los pacientes y que a veces simplemente de cómo los recibimos, cómo entablamos esa conversación, cómo nos despedimos o en el lugar en el que los recibimos, dice mucho del tratamiento, de la credibilidad que vengan a tener en nosotros como profesionales de salud y también de esa interrelación que queda después de atender un usuario o un paciente. He elaborado esta diapositiva con algunas orientaciones para el estudiante, creo que en los demás módulos también ya se ha revisado, pero es importante rescatar, destacar y no soslayar algunas situaciones que yo he visto y como decía ahora anteriormente en las preguntas que le hacían a la doctora Norita Buele, son parte de las, a lo mejor de los mudos críticos que han venido teniendo. Entonces por eso hay que puntualizar estas orientaciones para el estudiante. Entonces primero yo les digo, iniciar el estudio con una lectura cuidadosa y atenta de la guía didáctica. En este caso tenemos el texto guía, que lo hemos denominado así a este módulo cuarto de educación y comunicación. Entonces léalos sin apuro, determinando bien qué es lo que está leyendo y en cada párrafo, en cada hoja de este texto guía está indicado también dónde puede usted ampliar estas lecturas, dónde puede tener más elementos de juicio para que usted también pueda aportar. Como su nombre lo dice, o sea, esto solo le guía. Y ahí están también algunas autoevaluaciones, algunos trabajos y otros que los ponemos semana a semana en el espacio virtual de aprendizaje de tal manera que ustedes se sientan acompañados con el tutor, con el personal de la Universidad Técnica Particular de Loja. Otra situación muy importante es distribuir adecuadamente el tiempo. No dejen para el último. Siempre escucho que ya el rato de subir mi trabajo a distancia no hubo cómo, pero ¿por qué? Porque dejamos para el último. Entonces hay un tiempo prudencial en el que lo podemos hacer y por eso tenemos desde ahora que distribuir ese tiempo para que podamos tener todo el espacio para ir a la par con el espacio virtual de aprendizaje y también desarrollando cada uno de los temas de los módulos y poder terminar a tiempo. En tercer lugar, no memorizar lo que estamos leyendo, sino, como decíamos, y como parte de las competencias de la Universidad Técnica, aportar crítica y reflexivamente. Entonces no es la última palabra. Son apoyos de ustedes a través de las redes sociales, a través del espacio virtual de aprendizaje y a través del Internet tendrán muchas más herramientas para también aportar y nosotros poderlo distribuir a través de los foros también al resto de compañeros. También es importante tener un cuadernito de trabajo donde lo hermoso de esta maestría es que el personal de salud, así como vamos trabajando en nuestra comunidad, vamos desarrollando y a la par vamos complementando con la maestría. Entonces es prácticamente un aprendizaje, acción de lo que estamos realizando. Por eso yo les sugiero que pueden tener un cuadernito de trabajo en el que van tomando nota de algunas ideas que van teniendo en su trabajo y que lo pueden complementar con la teoría, con el texto guía, con la bibliografía complementaria y que pueden permitir el aporte, sobre todo en los foros que tenemos ahora. Es importante no dejar pasar las auto-evaluaciones y las actividades. Luego de cada unidad, en este caso cuatro unidades que tenemos, hemos colocado las auto-evaluaciones. Es decir, eso les permite a ustedes ver en qué han fallado porque al final también tienen un solucionario de las auto-evaluaciones. Entonces ustedes van a poder ver en qué han fallado, qué es lo que tienen que reforzar o qué es lo que no está bien cimentado ese conocimiento para que puedan ir a la siguiente unidad. Entonces no dejen pasar por alto estas auto-evaluaciones y las otras actividades como cuestionarios, video colaboraciones, chats y foros que les vamos colocando en el espacio virtual de aprendizaje. Y luego realizar la lectura atenta de cada unidad, en este caso del texto guía. No tenemos el texto básico, pero como les digo, al final tienen en los anexos algunas copias de los capítulos que hemos creído conveniente que ustedes puedan ampliar y tener a la mano. Algunas otras orientaciones son como apreciar la importancia de la situación educativa y sus tendencias. Yo siempre digo cuando estamos siempre estudiando, estamos a la par de la cotidianidad, estamos en la contemporaneidad, estamos siempre vigentes. También establecer interrogantes en relación a la realidad local en educación. Entonces, a ver, no ocurre lo mismo en una población de la sierra que en una población de la costa. Entonces, esa interrelación que tenemos de estudiantes o de tutores que estamos en las diferentes ciudades del país, creo que nos va a permitir un enriquecimiento también y tener una diversidad, sobre todo del conocimiento de lo que está pasando a nivel del país, de tal forma que si nos toca trabajar en sierra, en oriente, en la costa, en la región insular, estamos listos porque somos y conocemos lo que está sucediendo en cada lugar. Identificar las fuentes de información y los informantes claves. Si nosotros abrimos el Internet, siempre vamos a tener información que nos permita saber a ciencia cierta la evidencia, la evidencia científica con la que podemos o puede tener solvencia científica, valga la redundancia, determinado artículo. Es decir, no vamos a tomar todo lo que nos sale en Internet, sino realmente lo que sea que nos permita tener una evidencia científica. Como también ya han hablado los otros tutores, la evaluación a distancia, ustedes saben que es un requisito obligatorio, que tiene un puntaje de 30 puntos y que eso es básicamente como la práctica de lo que ustedes han estudiado en todo ese módulo y están listos para hacer su examen presencial. Esta asignatura, tanto como el módulo que acabo de dar la doctora Norita Buele, tienen que ir a la par y más o menos tienen dos meses para poder realizar estos trabajos y poder estar a la par con los dos módulos y puedan terminar a tiempo. También dentro de las competencias que tenemos específicas para este módulo de educación y comunicación, me he permitido colocarlas en esta diapositiva porque debemos tenerlas claras para que al final podamos evaluarnos también nosotros como tutores y ver si hemos cumplido con estas competencias ya del módulo. Y una de ellas es reconocer los momentos de la educación y la comunicación, que es muy importante para saber en qué momento es lo que vamos a hacer este programa educativo o comunicativo. La segunda competencia es distinguir aspectos esenciales de la comunicación y de la educación, ¿sí? ¿Cuál es realmente lo que tenemos que evitar suslayar o cuál es lo que tenemos que destacar de estos aspectos de la educación y la comunicación? También una competencia, y esta básicamente está muy relacionada con el trabajo a distancia, es el plantear un programa educativo. Entonces, no va a ser lo mismo un programa educativo que lo haga una persona de Quito, una persona de Guayaquil, una persona de Puerto Viejo que una persona de Loja. Habrán algunas semejanzas, habrán algunas ventajas, otras desventajas, pero cada uno vamos a plantear este programa educativo y eso es a lo que queremos llegar, que esa competencia la tengan ustedes de poder plantear este programa de acuerdo a la realidad local. Y distinguir también las diferentes formas de educación. Para ello, para poder distinguir las diferentes formas de educación, también vamos a hablar un poquito sobre las teorías de la educación y de la comunicación y cómo han ido a través del tiempo. Algunas reformulándose, otras como siendo más finas, otras también a la par con las redes sociales y otras como también han quedado abolidas, pero cada una como nos ha aportado en estos programas educativos. Vamos a iniciar con la unidad número uno, que son las dimensiones de la educación y su impacto en la salud. Con este precepto de lo que es la educación, entonces todos a lo mejor tenemos ya un concepto de lo que es la educación. Sin embargo, he tratado de colocar, de hacer una síntesis aquí de que la educación es una acción organizada hacia unos fines en los que se ejerce una influencia intencional. O sea, hay una intención, lo que queremos lograr, sobre las personas que pretende ayudarles a realizar unas metas individuales y sociales. ¿No es cierto? La persona humana como ente, como núcleo de una sociedad. Entonces, eso es la educación. Pero para ello la educación tiene ciertas características. Entonces, lo primero que decimos es un hacer, no es solamente pensar, sino es hacer. O sea, desde cómo yo elaboro este programa educativo, cómo lo trato de socializar con el grupo, con los líderes, no solamente en la comunidad, pero si estoy trabajando en una unidad operativa, en una universidad, en un hospital, como también me comunico con estas personas, como vendo la idea de este programa educativo. Es básicamente comunicativo entre profesor y alumno. He colocado, pero también podemos decir emisor y receptor, porque ahora ya no estamos pues así como el profesor y el alumno. Más bien todos nos sentamos en la misma mesa y somos receptores, cualquiera nos convertimos en receptor y en emisor. Es intencional, como habíamos dicho, tiene una intención. La de nosotros ahora es mejorar, prevenir, promocionar la salud, promocionar estilos saludables y sobre todo con estos programas educativos y comunicativos, sobre todo llegar a una educación masiva, grupal e individual que permita el desarrollo de la persona y el cuidado de su salud. Otra de las características es que el educador y el educando deben ser inteligentes. Y esto está ya dado por hecho, ustedes como ahora maestrantes son muy inteligentes, así que creo que vamos a hacer unos programas educativos que realmente rompan esquemas. Otra de las características es que se debe aprender en todos los planos. Es decir, no es que nosotros estamos más arriba ni más abajo que las personas de la tercera edad, que los adolescentes, que los niños, que las madres o que los grupos de apoyo en caso de los grupos de la violencia intrafamiliar, sino todos estamos aprendiendo desde un mismo plano y en cualquier momento, como decía, nos podemos convertir en alumno, en profesor o en emisor y receptor. Otra de las características es que debe desarrollar la capacidad de los educandos. Y ya cuando vemos que ustedes han desarrollado esa capacidad crítica, reflexiva, cuando veo que luego de las intervenciones hay las preguntas y donde ustedes también aportan, están criticando constructivamente y que son bienvenidas estas críticas, también estamos viendo que hay un desarrollo de esta capacidad de ustedes también para aportar y para decir eso no está bien y creo que de esta manera mejor podemos aprender y también ustedes pueden cumplir con esas competencias. También que logren moralizar en virtud de planteamiento axiológico e ideológico. Es importante, como decía, el respeto a la diversidad. Sin embargo, también es parte, nosotros como educadores también somos como un modelo a seguir en todos los aspectos. Deben repercutir en todas las esferas, es decir, no solamente en salud. Cuando repercute en salud, automáticamente repercute en todas las esferas, porque el que tiene salud tiene toda la fortuna del mundo, ¿no es cierto? Entonces, si yo me siento saludable, si yo me siento bien, tengo la capacidad de desarrollarme en todas las otras esferas. Debe siempre innovar y por eso también la Universidad Técnica Particular de Loja, ahora con el espacio virtual de aprendizaje, que ya lo hemos tenido desde muchos años atrás, pero está innovando, está cambiando, está transformando y a lo mejor eso es lo que nos falta a nosotros también, estar incluidos. No vamos a estar desde el principio ya en el espacio virtual de aprendizaje al dedillo con todo, sabiendo manejar todas las herramientas, pero tenemos que estar siempre innovando, cambiando o predispuestos para ello, preguntando con los tutores, preguntando al correo, etcétera, de tal manera que se sientan acompañados. Y debe ayudar al educando sobre todo a vivir, más ahora cuando tenemos los objetivos del milenio, cuando tenemos el buen vivir, etcétera. Entonces, también nosotros debemos ayudar con estas características a ese buen vivir. De ahí es lo que queremos hacer una breve reseña a través de las teorías educativas, cómo han ido relacionándose, qué es lo que han ido aportando a la educación y a la comunicación, cuáles han quedado ya abolidas y cómo a través de estas teorías nosotros también podemos elaborar los programas educativos. En el texto guía no están desarrolladas cada una de estas teorías, sin embargo, nosotros en los anexos sí tenemos, como les decía, de colon, hemos logrado colocar los capítulos que están directamente relacionados con estas teorías y ustedes también pueden ampliarlas con otros libros de psicopedagogía, etcétera, que aquí en la universidad también a través de la biblioteca virtual los pueden conseguir. Entonces, dentro de estas teorías tenemos que han ido evolucionando desde las primeras teorías, que era de la modernidad, con algunos autores como Rousseau, Frobel o Herbert, y luego el experimentalismo científico con Dewey y la escuela nueva que así se denominaba. Seguimos con las antiautoritarias que estaban promulgadas por Rogers y que ustedes, como decía, las pueden ampliar y también luego vamos con la desescolarización con Goodman. Siempre estuvo hablando y estuvo diciendo que no es necesario ir a una escuela para aprender y hubo un tiempo como de experimentación donde él pudo demostrar esta la desescolarización, cómo también podían entrar, cómo podían aprender también. Y ahora digo, sí, a lo mejor una persona no puede ir a la escuela, no puede ir a la universidad, sin embargo, a través de las redes sociales y del internet puede conocer mucho. Uno de esos ejemplos es antes cuando una persona, un usuario era diagnosticado de cierta enfermedad, decía y hacía lo que decía su médico, o sea, era ciego todo. Sin embargo, ahora ustedes ven que cuando se acercan a nosotros un usuario y decimos, tiene tal síndrome, tiene tal enfermedad, ellos también ya nos dicen, sí, doctora, sí, doctor, pero esto también me pasa a mí, esto también, y si tomo esta medicación me va a pasar esto otro, etcétera. O sea, tenemos que estar nosotros también a la par del adelanto científico y ya no es que solamente podemos decir, entonces no es necesario que ellos vayan a una escuela, vayan a la escuela de medicina, vayan a la universidad para que sepan, cada cual toma lo que le interesa. Luego tenemos las teorías educativas marxistas, donde, como el nombre mismo lo dice, sus protagonistas eran Marx y Macarenko. Y luego las personalistas, que definitivamente estaban dadas por Paulo Freire, hasta que llegamos a las de la posmodernidad. Eso es como se han ido evolucionando estas teorías educativas, y que yo les invito a que las puedan ampliar, a que las puedan leer. Realmente se encuentran situaciones, cosas muy interesantes, que las podemos traer ahora a la cotidianidad. Y yo he tratado de realizar un resumen muy sucinto de los aportes que ha hecho cada una de estas teorías a la educación. Y dentro de ellas, las que habíamos visto, las de Rousseau, que adoptó la forma de una sensibilidad por los valores humanos y estéticos. Y manifestó un interés constante por los problemas sociales. Yo les digo, ¿ahora tenemos problemas sociales? Claro que seguimos teniendo problemas sociales. Nunca se van a acabar esos problemas sociales. Entonces la educación iba a la par, con Rousseau, con los problemas sociales. También él desarrolló su pensamiento sobre la idea de que las desigualdades entre los hombres no son debidas a la naturaleza, sino a la sociedad. Y ya vamos a ver luego cómo se ha incluido la mujer en el trabajo laboral fuera de la casa, ¿no es cierto? Y cómo se ha ido en algunas situaciones solventando esas desigualdades. Y él, en su tiempo, ya habló de esas desigualdades y dice, no son de la naturaleza, sino son de la sociedad. Y eso lo vemos corroborado cuando hablamos, cuando vemos en toda situación ahora como un eje transversal también el género. Luego, él también defiende a la educación natural, la misma que trata de enseñar al discípulo por medio de su intervención personal a guiarse en el mundo, a resolver sus propios problemas y asumir la disciplina de sus mayores. Entonces, hay veces que decimos, sí, esto no lo he aprendido en la universidad, no lo he aprendido en la escuela. Sin embargo, es como una educación natural, como en nuestro cerebro arcaico, como que venimos ya sabiendo. Por ejemplo, una mujer, para dar a luz, no necesariamente tiene que hacer un curso, no necesariamente tiene que saber todo, pero ella sabe cómo es de parir. Entonces, eso es lo que nos aporta Rosau. Los aportes de Frobel, en cambio, recomienda el método integral en la organización de los estudios, dando origen al desarrollo del concepto de educación integral. Entonces, claro, ahora todo también hablamos, cuando hablamos de la educación integral, también está a la par de la atención integral que damos. Por eso, antes eran los equipos básicos de salud, que eran los SEBAS. Ahora tenemos los EIs, que son los equipos de atención integral de salud. Fue el primero, Frobel, en construir una pedagogía científica que se fundamenta en la filosofía y en la psicología. Sí, la psicología también vemos cómo va de la mano en la educación, en la comunicación y sin necesidad de hacer una maestría o de tener el conocimiento preciso de la psicología, cómo tiene que ir de la mano. Y para cualquier programa educativo debemos también saber la psicología de determinada comunidad o determinado grupo etario. Frobel considera que el fin último de la educación es la moralidad. Su pedagogía trata de despertar en el niño sus facultades, respetando su libre desarrollo. Concede valor a la actividad del niño, al juego, la música, el dibujo, la conversación, el modelado. Y ustedes saben que muchas escuelas aquí tenemos en nuestra ciudad, en nuestro país, algunas escuelas que tienen diferente forma de educar a los niños, de enseñar a los niños. Entonces tenemos varias teorías y miren cómo esto también ha ido aportando y en algunos casos con excelentes resultados. Y luego nos dice que la educación es un proceso evolutivo natural de las disposiciones humanas innatas. Nunca dejamos de aprender, todo el tiempo estamos en un conocimiento continuo. Luego tenemos los aportes de Gerber, es el iniciador de la línea didáctico-tecnológica y se apoya en una teoría del aprendizaje, o sea, pasos formales, una línea realmente, un programa como hacían los programas educativos anuales, todo lo que vienen haciendo los profesores a nivel de la escuela, del colegio y a través de la cual se efectiviza el aprendizaje. Gerber es el organizador de los problemas en una estructura de rigor científico con bases en la filosofía y la psicología, igual que el autor anterior. Considera que el objeto de la pedagogía es el hombre que hay en todo educando y el objeto formal, la educabilidad de su voluntad para la moralidad. Se requiere también de una persona de esa voluntad y sobre todo de que haya un fin, que es la moralidad. Él diferencia la pedagogía como ciencia del arte de la educación y entonces la pedagogía es la ciencia de la educación. No podemos dejar de decir que es un arte, pero es ciencia definitivamente de la educación. Y la educación es el proceso gradual y perfectivo que se produce en el hombre como instrucción, formación espiritual y formación también de carácter moral. Si ustedes se dan cuenta, en todas estas teorías, en todos estos protagonistas, esos autores, siempre tienen como finalidad la moral, la moralidad. Y la educación compromete al hombre total y futuro que existe en cada sujeto. Si hablamos con enfoque de género, entonces diríamos al hombre y la mujer también, para estar dentro de la cotidianidad. Los aportes de John Dewey, en cambio, considera que toda educación debe ser científica. Por ello, la escuela debe convertirse en un verdadero laboratorio de carácter social. Que no todos estaban de acuerdo cuando hablábamos de las teorías de la desescolarización. ¿Recuerdan ustedes? ¿No es cierto? A vivir en el mundo real. Yo siempre me he preguntado, o ahora cuando nosotros enviamos los trabajos de ensayo, sobre todo a los maestrantes, de pronto nos saben o no nos enseñaron a hacer un ensayo, a cómo describir, cómo hacerlo. Y digo, a ver, ¿qué es lo que nos están enseñando en la escuela, en el colegio? ¿Nos están enseñando para la vida? ¿O nos están enseñando cosas que a lo mejor no nos permite vivir la realidad? John Dewey desarrolló sus experiencias educativas bajo el principio de la educación por la acción. Entonces, aquí rescatamos porque esto es lo que estamos nosotros haciendo en la maestría cuando queremos desarrollar las competencias de las que hablamos y cómo ustedes van educándose y van accionando. Todo lo que aprenden en la maestría va concatenado, como les decía, con el trabajo. Esto es como la teoría y van practicando. Eso es bueno porque eso nunca se les va a olvidar. Luego, la concepción teórica se fundamente en que el niño, cuya característica más esencial es la permeabilidad, aprende a partir de la experiencia. No es lo mismo cuando aprendamos alguna situación que nos cuenta por teoría, pero cuando nos ha pasado a nosotros, cuando hemos tenido experiencia de tal o cual caso, nosotros en salud nunca más lo olvidamos. Entonces, es a través de la experiencia. Y el modelo de profesor es un profesional altamente cualificado. Si nosotros tenemos muchas exigencias, también como personal docente de la Universidad Técnica Particular de Loja para que podamos estar a la par y en continua comunicación y también en continua instrucción para poder llegar a ustedes también con los conocimientos. Y la educación debe ser un proceso democrático guiado por el método científico. También nos habla del currículo que nosotros tenemos dentro de nuestro módulo y debe centrarse en las ocupaciones del niño. Siempre se habla aquí del niño porque se supone que estas teorías empezaban desde el niño, desde que entra a la escuela, desde que está en el hogar, desde su formación. Los aportes de John DeWay en la escuela deben ser un laboratorio en el cual las diferentes maneras de pensar se concreten y se sometan a prueba y afirma que la escuela debe estar situada en la vida. Los sujetos deben aprender para la vida. El aprendizaje es una búsqueda de lo desconocido y no una mera absorción pasiva de las cosas. Las características del profesor las centra en que sea investigador. Tenemos que ser investigadores, sí, pues yo no puedo venir a presentar aquí un termómetro para mis estudiantes de primer año de la universidad, de la facultad de medicina, cuando ellos me traen un termómetro óptico, un termómetro de última vigencia, cuando yo no he investigado qué no más, cuáles son no más los tipos de ese termómetro. Igual en cada situación que yo presente, tengo que tener la evidencia científica, la bibliografía. Debe ser reflexivo, coherente, crítico y creativo. Y yo le añadiría también receptivo. Tenemos que receptar lo que nos dicen los estudiantes. Los aportes de Carl Rogers plantea una pedagogía centrada en el alumno que se denomina pedagogía no directiva. Permite el desarrollo de las facultades y energías modeladoras propias del educando, que así toma posesión de sí mismo en un esfuerzo por la autoeducación. ¿Cuántas veces tenemos personas que han sido autodidactas, que tienen una educación exquisita y que realmente lo han hecho solos ellos? Demuestra confianza en las posibilidades del estudiante. Es lo que nosotros hacemos con ustedes. El aprendizaje significativo tiene lugar cuando el estudiante percibe su tema de estudio como importante para sus objetivos. Sí, por eso nosotros la dedicación de que los temas que aquí aprendan pueden ser prácticos para lo que ustedes desarrollen para su trabajo. Entonces, por eso hemos colocado aquí los programas educativos y comunicativos como prevención y promoción de la salud. Y cómo este aprendizaje abarca la totalidad de la persona. El aprendizaje es profundo y perdura para toda la vida. Las teorías de la desescolarización, que les decía, cuyo autor es Goodman, plantea la humanización convivencial de la educación. Y nada mejor ejemplo que la Universidad Técnica Particular de Loja, cuando es esta educación sobre todo para el ser humano, para ser más humanos. La valoración de la libertad, la no obligatoriedad y asistencia a clase. Creo que eso es una parte también, ya cuando somos responsables, y esto es parte de los espacios virtuales de aprendizaje, ¿no es cierto?, no tienen que firmar, no tienen que llegar, pero tienen que cumplir con esas tareas y ustedes se van haciendo ese espacio. La descentralización de la escuela en pequeñas unidades escolares y considera la ciudad como escuela y afirma que los adultos de la comunidad se preocupan porque el niño sea educado. Recomienda buscar ambientes sustitutivos de la escuela. Ahora tenemos la inicial, guarderías, etc. Y propone libertad, autonomía, respeto y confianza, que son lo que la escuela frustra e imposibilita a veces. Tenemos algunas teorías asistas también. También, les decía, uno de los autores es Macarenko y plantea como meta el adiestrar, que no me gusta a mí esta palabra, sin embargo, es parte de lo que decía esta teoría marxista y tengo que colocarla de esa forma, es adiestrar a los jóvenes para el logro de metas comunes en la sociedad. Ahora lo que tratamos en los jóvenes es decir que construyan sus proyectos de vida a través y desde sus competencias, desde sus lugares, desde sus metas, desde sus conocimientos. Afirma que se debe forjar la voluntad de los jóvenes de acuerdo a las necesidades de la sociedad. Formula que se debe ajustar la naturaleza humana a las leyes de la sociedad y el maestro en la representación de los designios políticos de la sociedad ante sus alumnos. La educación afirma que pretende conseguir una sociedad fundada en el trabajo productivo y los principios morales que rigen a la ciudadanía comunitaria, fin al que se orienta toda acción pedagógica. Tenemos un breve resumen de las teorías personalistas, cuyo exponente es Paulo Freire, y consigue prácticamente a la educación como la libertad y la clave para ello es la concientización. El objetivo primordial es esa concienciación con sentido crítico que compromete la acción. Si no hay un sentido crítico, no nos compromete a nada. La vocación del hombre, de la mujer, es sujeto y no objeto, es el creador de la teoría de la liberación, valora la conciencia crítica y su desarrollo, y el sistema educativo ayuda a que las personas contribuyan al cambio social, que es lo que queremos aquí con esta maestría, cuando se provee al maestrante de los instrumentos contra el desarraigo. Su pedagogía posee nexo entre la acción y la reflexión. Luego tenemos las corrientes psicopedagógicas del aprendizaje, donde ya vamos tocando el territorio, y la primera pregunta que se me vino es, ¿cómo aprendemos los seres humanos? ¿Cómo aprendemos las personas? Y entonces ahí viene la corriente conductista, donde hay una contigüedad, y cuanto más cercana la relación entre el emisor y el receptor, pues se aprende mejor. Es decir, ya no solamente es el profesor el que dicta desde su escritorio, sino que estamos a la par, como le decía un ejemplo de esos, son los talleres donde construimos. Se aprende mejor si ejercitamos, si repetimos lo que estamos aprendiendo. Ustedes dirán, ¿cómo vamos a aterrizar con estas corrientes en los programas educativos? Pero ustedes van a tomar, y después de cada una de estas corrientes, de cada una de estas teorías, van a tomar lo que mejor les convenga para el programa educativo, de acuerdo al problema que también tengan, y que lo van a ubicar en el módulo anterior de la doctora Norita Vuelve, cuando hacen esa investigación, y pueden ya determinar los problemas de la determinada comunidad. También en la corriente conductista dice lo que aprendemos, se debilita o fortalece de acuerdo con el grado de satisfacción. Si nos sentimos contentos con ese aprendizaje, pues eso va a fortalecer. Si es lo contrario, pues va a debilitar. Hay conductas observables y medibles, y utiliza el refuerzo para controlar el aprendizaje, emisor-receptor. Luego, la corriente cognitiva, que es lo que viene ahora, lo que está en el momento, ¿sí? Este método es una creación y ambiente de experiencias, de afianciamiento, según cada etapa, y el niño es el investigador, ¿sí? El niño, con respecto al maestro, tenemos un facilitador, que es no solamente el que enseña, sino sobre todo un estimulador de experiencias. ¿Cuáles son las metas? El acceso a nivel superior de desarrollo, tanto intelectual y de acuerdo también a las condiciones biosociales de cada persona. El desarrollo nos permite, con esa corriente cognitiva, ser progresivo, secuencial a estructuras mentales cualitativas y jerárquicamente diferenciadas. Les decía, los contenidos son experiencias que faciliten ese acceso a estructuras superiores. Luego, tenemos una corriente histórico-cultural, donde está concadenado cuatro aspectos importantes, como son el desarrollo integral de la personalidad, que hace que sea productiva y transformadora. Está relacionado con la sociedad y, a su vez, está con una zona de desarrollo próximo. Esta es la corriente histórico-cultural. Luego, tenemos la corriente postmoderna, donde hay un lenguaje fundamental, el concepto de mediación. No todo lo que yo digo es exactamente, sino que hay una mediación. Los programas educativos con tutor virtual, como el que estamos viviendo en este momento, y la metacognición, que es hablar y reflexionar de nuestra propia forma de proceder y aprender. Entonces, saber qué es lo que yo he entendido, cómo yo reflexiono, y a su vez reflexiono sobre este aprendizaje. Y la otra es el espacio virtual de aprendizaje, que ya estamos dentro de esta maestría y de todas las maestrías de la UTPL, que tanto para los estudiantes presenciales como los de distancia, estamos siempre a la par y acompañados por los tutores con el espacio virtual de aprendizaje. Luego, dentro de esta unidad, también teníamos lo que era la pedagogía y la andragogía. Entonces, decíamos siempre, hemos hablado de la pedagogía, pero la andragogía como que es una palabra nueva y ahora la vamos a desarrollar. Entonces, la pedagogía, arte y ciencia de enseñar a los niños. ¿Cómo entonces aprenden los adultos? ¿Cuál es la psicología del aprendizaje del adulto? ¿Cuáles son las características biopsicológicas del adulto? ¿Y cuáles son los efectos sociales, familiares y laborales? Entonces, no es lo mismo enseñar a un niño que enseñar a un adulto. Un adulto como que ya tiene bien cimentado todos sus aprendizajes y como que es más difícil cambiar su forma de pensar o tenemos que llegar de otra forma con los programas educativos. Entonces, la pedagogía es como práctica un sendero científico y también es el conjunto de normas, principios y leyes que regulan el hecho educativo. El objetivo de planteo, estudio y solución de problemas educativos es parte de la pedagogía y es como una teoría que se vincula con los fines de la educación. Entonces, todo esto es el deber ser de la pedagogía. ¿Cómo vamos a sintetizar esta concepción pedagógica ya aterrizando en educación y comunicación, sobre todo en salud? Entonces, vemos que educación y salud está tremendamente relacionado, está entrelazado y no se puede dividir. La educación como un sentido amplio, como un fenómeno social, en cambio, la salud como un producto social. La educación tiene en el sentido estrecho un proceso pedagógico, mientras que en la salud es el equilibrio entre el estado de bienestar físico, mental, social y también ahora ambiental. Y ambos son ejecutores de esta concepción pedagógica y producen una integración médico-pedagógica. Por eso nos acercamos tanto a la pedagogía, a la andragogía para los programas educativos. Entonces, acá en la educación hay un personal docente, mientras que en la salud hay un personal de salud que también puede ser personal docente, pero que sobre todo está relacionado con los problemas que tiene determinada comunidad. Debemos hacer hincapié en algunas características de los adultos para poder hacer estos programas educativos y dentro de ellos tenemos el sentido de responsabilidad, la objetividad que tienen ante los problemas, es decir, ya quieren una enseñanza específica de acuerdo al problema que tengo, entonces yo quiero que me enseñe con objetividad. No es como los niños están ávidos de aprender todo. También una de las características que no es fácil soslayar es la actividad en lo económico, en lo educativo, en lo recreativo, en lo político, en lo religioso, en lo deportivo y sobre todo en lo productivo. También no hay que dejar de lado esta característica del establecimiento de relaciones sociales en su medio, cómo nos vamos interrelacionando con las personas que tienen igual afecto para un deporte o que tenemos algo en común entre los adultos. El desarrollo del principio de realidad, o sea, siempre queremos aprender algo que nos sirva para la realidad, para la vida diaria y la filosofía unificadora de la vida. Mientras que en la andragogía, sobre todo en salud, hay algunas aplicaciones y debemos indicar aquí los hábitos de higiene, los hábitos alimenticios, el desconocimiento que tenemos de riesgos y peligros, más sobre todo cuando digo ahora por medio de las redes sociales, por la migración, cuando cambiamos los estilos de vida, entonces en la andragogía, en las personas adultas y la salud, hay este desconocimiento de riesgos y también de los peligros que esto puede producir. El alcoholismo y la drogadicción también como un factor importante y los estilos de vida, sobre todo, que se han venido a menos. Luego tenemos en esta unidad las dimensiones de la educación y decíamos a ver hasta dónde va, cómo es lo que se ubica esta educación. Entonces tenemos una dimensión moral, una dimensión social, económica y política. ¿A qué se refiere la moral? Cuando busca el ser, el desarrollo de la cualidad humana, sobre todo van implícitos los valores de cada familia, de cada pueblo, de cada lugar, que eso no es que cambia, ni que está en moda, ni que ya pasó de moda. A lo mejor cambia la forma de ser, de expresarlos, pero están ahí implícitos siempre. La dimensión social, en cambio, que posibilita la intervención en todas las edades y las formas educativas. Entonces podemos hacer programas educativos para todos los grupos etarios. En la dimensión económica resuelven las necesidades de una formación productiva y la participación también en las políticas educativas que van a la par económica con la política, por eso he puesto un solo renglón con respecto a las dos dimensiones. y luego terminamos con el impacto de la educación y de la comunicación en salud. Entonces viene la interrogante, ¿puede el ser humano educarse para la salud? Y enseguida la respuesta salta a la vista, ¿no es cierto? Claro, por medio de los programas del Ministerio de Salud Pública, hablamos del Ministerio de Salud Pública porque es el eje rector en salud, ¿no es cierto? y que están en marcha. Por ejemplo, ahora la atención integral en discapacidades y otros programas educativos, el programa de las escuelas promotoras de salud que para nosotros era un gran referente y que podíamos abarcar todos, sin embargo, también va en evolución estos programas educativos a través del Ministerio y ahora uno de los más nuevos quizá y que se ha dado mucho énfasis es la atención integral en discapacidades con programas educativos solamente para este grupo. En la unidad 2 tenemos la acción educativa donde tenemos el educador que decíamos ya no es precisamente el profesor porque todos estamos sentados en un mismo plano y entonces lo que nos convertimos es el tutor o el educador en orientador, en facilitador, en planificador, también evaluamos y también receptamos lo que nos dice el emisor el estudiante no sé no es cierto y entonces nos convertimos tanto el educador como el educando en investigadores permanentes que estamos al mismo nivel. Entonces el educando en cambio va a entrar en un proceso de comunicación dinámico, esta es una dinámica no es cierto en la que estamos y que vamos a continuar semana a semana en el espacio virtual de aprendizaje con las videoconferencias en el chat con los blogs entonces estamos en un proceso comunicación perfecto de todos los días de todas las semanas y eso nos produce también a nosotros como personal de salud que estemos directamente en un proceso de comunicación con la comunidad. Ahora por ejemplo cuando tenemos las fechas simbólicas las fechas enigmáticas de la salud que el día de la diabetes que el día del corazón que el día de la persona con discapacidad que el día de los derechos humanos como nosotros a través de nuestras unidades operativas colocamos un stand hacemos una feria colocamos un periódico mural y con eso estamos enseñando estamos en un proceso comunicativo permanentemente no debemos olvidar que debemos realizar planificar un currículum para cada programa educativo y este lo he resumido básicamente en que es el conjunto de acciones promovidas por la institución educativa que en este caso nosotros seríamos la institución de salud que quiere hacer este programa educativo que está dentro y fuera de las aulas ahí estamos incluidos nosotros ¿no es cierto? entonces no tenemos el mismo currículum para cuando vamos a dar un taller o vamos a hacer una conferencia sobre sexualidad en niños de 9 a 12 años que de 12 a 15 años en personas adultas o para padres de familia para cada uno debemos indicar el currículum y tener planificado estas acciones hay algunos cuestionamientos que también nos hacemos como profesionales de salud y entonces nosotros siempre preguntamos no sé si es el caso de ustedes pero generalmente cuando me piden una conferencia un taller o una colaboración entonces digo a ver ¿a quién vamos a enseñar? ¿a quién va dirigido este taller esta conferencia? es para los padres de familia es además los padres de familia el nivel de instrucción que tienen el nivel cultural que etnias son me van a entender como yo hablo el léxico que voy a utilizar si son niños si son adultos si son mujeres si son varones ¿a qué número de usuarios vamos a llegar? no es lo mismo pararme a dar una conferencia a 100 personas que trabajar con un grupo de 20 o 30 y a lo mejor temas como la sexualidad como las discapacidades tenemos que ser específicos y tenemos que limitar y decir esto solo podemos dar podemos trabajar con 20 o 30 personas imposible trabajar en temas tan delicados con más de 50 personas y habrá otros programas en los que tengamos que hacerlos con chicos y con los padres de familia a la par también en las personas con discapacidades un ejemplo claro donde trabajamos también con los padres de familia en diferentes aspectos en diferente currículo ahora ¿para qué enseñar? de pronto nosotros hablamos con un grupo de personas con discapacidad decimos ¿para qué enseñar? si ellos ya han aprendido cómo moverse cómo caminar cómo desenvolverse en su vida diaria pero siempre hay cosas hay técnicas que nos pueden evitar que se compliquen más esas discapacidades también ¿qué enseñar? entonces para eso es indispensable que podamos tener un diagnóstico situacional con estas personas indicar a ver qué es lo que quieren aprender cuáles son las dificultades dónde están los nudos críticos para nosotros poder elaborar ese programa educativo ahora también ¿cuándo enseñar? ¿sí? entonces cuando hacemos este cuestionamiento pues ahora está en epidemia el chiquinguya el zika entonces creo que no sería como así muy factible enseñar un programa del cólera por ejemplo entonces no vamos a hacer un programa educativo del cólera cuando tenemos casos ahora del zika y del chiquinguya ¿sí? ¿cómo enseñar? ¿con qué enseñar? les decía que en otros países y en el nuestro también hay algunos programas que ya se están haciendo en tipo braille también para personas con discapacidad visual y así también vemos en la televisión también en los programas como ya hay personas que nos expresan con su lenguaje para las personas que tienen problemas auditivos entonces ya el lenguaje de señas también se va difundiendo entonces ¿quién va a aprender? ¿para qué aprender? ¿qué quieren aprender? ¿cuándo aprender? ¿cómo hacerlo? ¿y con qué aprendizaje? ¿con qué aprender? entonces y también al final ¿cómo saber si logró el aprendizaje? por eso yo les digo después de cada taller una actividad que hay que hacerla es la evaluación ¿sí? a veces con dos preguntas ya al final de este taller o de una conferencia podemos evaluar ¿qué es lo que se ha aprendido? entonces aquí va implícito ¿qué es la teoría de la educación y cuál es su objetivo? y la teoría de la educación es teoría para la práctica educativa es pragmática y es útil se teoriza en educación para mejorar la propia educación y su objetivo se centra en mejorar la práctica educativa a través del conocimiento de las ciencias de la educación con sus diversas metodologías indistintamente del método que utilicemos de acuerdo de acuerdo al grupo al que vamos a educar tendremos que utilizar ese método y la teoría se centra en su ubicación escolar en los conocimientos curriculares y en aspectos de educación no formal eso es lo que hacemos desde la unidad de salud una vez que hemos terminado estas dos unidades que ustedes vayan haciendo sus auto evaluaciones completen entonces vamos a la unidad número tres que es la innovación y la educación en salud tengo un gráfico que va a sintetizar la comunicación mediante las redes sociales y como el tutor se convierte en un acompañante del proceso de enseñanza aprendizaje como habíamos dicho estamos a un mismo plano el tutor por ponerlo así está en el centro y como estas flechitas que va al alumno y nosotros nos retroalimentamos y también como va en circunferencia entre alumno y alumno cuando hacemos los foros cuando hacemos las videoconferencias cuando hay la participación de ustedes todos aprendemos entonces si a mí me fue bien con un programa educativo con una metodología también la puedo compartir con el resto de alumnos con el resto de tutores también no solamente un tutor en el centro sino como por ejemplo ahora estamos también directamente relacionados con los tutores y con todos los alumnos entonces mañana diremos bueno esto está bien cómo nos fue este programa educativo para tal grupo de personas para tal grupo etario o para otro que era diverso hay algunas consideraciones que se deben observar en el uso de las redes sociales y creo que esto ya es básico pero sin embargo he querido puntualizarlo y leer previamente las políticas de uso y privacidad analizar la pertinencia de la información antes de publicarla a veces para los foros yo siempre digo por favor primero editémoslo en Word veamos cómo podemos hacer pese a que en el espacio virtual de aprendizaje nosotros podemos revisar y nos tiene un espacio ahí donde podemos editar y reeditar lo que estamos poniendo y si estamos seguros de cómo vamos a aportar a veces una palabra mal escrita o a veces el computador nos corrige alguna situación y eso cambia totalmente el sentido de lo que queremos decir eso ocurre siempre cuando estamos en la presentación de las tesis y decimos ¿qué es lo que quiere decir aquí? dice el computador me corrigió entonces revisar bien esa información para ver si está bien editada y poderla publicar valorar qué información se desea compartir y con quién ¿sí? no podemos compartir con todo el mundo cierta información controlar la lista de contactos controlar las aplicaciones que se agregan a la red utilizar contraseñas seguras buscar asesoría técnica ¿por qué he colocado y quiero puntualizar estas consideraciones? porque dentro del virtual de aprendizaje cuando nosotros enviamos los mensajes a los estudiantes lo hacemos de acuerdo al correo con el que ustedes se han matriculado entonces sí les pedimos y hago énfasis de que por favor no cambien ese correo porque después nunca les llega los mensajes nunca les llega notas no pueden ver porque han han cambiado o no han escrito bien vean bien miren edítenlo bien que esté su correo adecuado y que estén recibiendo los mensajes el rato que no reciban un mensaje por favor preocúpense y pueden escribir para ver cómo les podemos ayudar dentro de la unidad número 3 teníamos los estilos de vida saludables y también les había estado informando y diciendo que estos han cambiado bueno antes nunca teníamos aquí pues determinados alimentos que ahora a través de la televisión como que también se han globalizado entonces he querido yo sintetizar con este concepto que es tomado de la organización mundial de la salud los estilos de vida saludables son la forma general de vida basada en la interacción entre las condiciones de vida en un sentido amplio y los patrones individuales de conducta determinados por factores socioculturales y características personales entonces en unos años atrás toda la familia podíamos sentarnos a almorzar ahora han cambiado las distancias son diferentes son otros los horarios entonces casi nadie ya ahora nos sentamos a almorzar eso es cómo ha cambiado un estilo de vida no quiere decir eso que no sea saludable porque pese a que no lo hagamos en familia pero si por lo menos una comida al día lo hacemos en familia creo que va a resultar beneficioso y es bueno entonces debemos estar atentos a estas particularidades como decía de cada persona y también al entorno social y cultural y también patrones de conducta que tenemos para este cambio de vida cambio de estos estilos y cómo afecta y el impacto que tiene en la salud hay algunas variables importantes también en el estudio de los estilos de vida saludables que yo los he colocado aquí solamente tres por ser como los más gráficos o los que más se pueden evidenciar como son el consumo de tabaco y alcohol por decirlo menos entonces ahora cualquier reunión bueno no solamente ahora siempre creo pero como que esto también se ha globalizado entonces el consumo de tabaco y alcohol es lo primero más ahora cuando nos acercamos ya a estas fiestas navideñas donde deberían ser espirituales pero lo primero que tenemos es el consumo de tabaco y alcohol el ejercicio físico que hemos dejado ahora queremos con el carro llegar a la puerta de la oficina hemos dejado de caminar hemos dejado de hacer el ejercicio físico porque todo es muy importante es muy importante la escuela es muy importante las conferencias son muy importantes las reuniones sociales pero el ejercicio físico no tenemos tiempo no tenemos tiempo de caminar no tenemos tiempo de ir a un gimnasio etcétera entonces son variables importantes que va a tener su impacto en la salud y los hábitos de alimentación que creo que está de más redundar no cuando hemos cambiado entonces ahora ya no es el almuerzo que teníamos antes la sopa el plato fuerte el jugo el postre etcétera y sobre todo una situación que yo añoro muchísimo como es la sobremesa donde podíamos poder conversar con toda la familia los hábitos de alimentación ahora no el que menos lleva su sándwich alguna cosita ligera y se acabó la sopa como dicen los niños pasó de moda luego tenemos la educación y la familia y entonces nos preguntamos qué es la educación familiar y todos tenemos una educación en la familia cuando hablamos de sexualidad dicen a mí no me educaron eso en la familia pero es que sí hay formas de educar y son también con el silencio y cómo educamos cómo decimos que de eso no se habla que de eso no se toca entonces sí estamos recibiendo una educación no hablamos de que sea buena de que sea adecuada de que no sea adecuada sino de la educación que recibimos en la familia entonces ¿qué es la educación familiar? es una forma de educación informal no es la formalidad de la escuela de la universidad porque se da de forma incidental o sea estamos educando los padres con el ejemplo no es necesario decir tienes que comer la sopa para que cuando yo lo haga los demás lo hacen cuando yo llego puntual cuando la puntualidad es la norma de vida para mí estamos enseñando si en la propia interacción cotidiana de modo que el sujeto es parte activa tanto de su educación como la de los demás y lo mismo se va a ir replicando si yo estoy todo el día en la computadora si estoy todo el día con el celular entonces mis hijos también van a aprender que esa es la herramienta indispensable entonces ya no comunicamos no es el face to face que dicen cara a cara sino ahora todo es a través del celular que también como digo son parte de la contemporaneidad de parte de la innovación pero que también hay que establecer ciertas reglas en la educación y en la familia y que está implícito con los valores al lugar también para terminar tenemos la unidad número 4 que son ya la elaboración de los programas educativos en esto yo he tratado lo primero de hacer es una ubicación esquemática de lo que es un plan un programa y un proyecto entonces en su texto guía van a encontrar precisamente determinado lo que es un plan lo que es un programa y lo que es un proyecto yo le he querido graficar así en estos niveles entonces primero son las políticas no cierto luego hay un plan un plan general el plan puede estar alimentado de varios programas y después y después de cada programa pues hay un proyecto por eso nosotros cuando al final de la maestría siempre decimos por favor implementar un proyecto que sean los títulos de los trabajos de fin de titulación porque generalmente los programas ya están por arriba nosotros no podemos implementar un programa sobre todo en el Ministerio de Salud Pública ya están los programas establecidos lo que podemos es implementar estos proyectos y todos estos programas hacen un plan y eso hace las políticas el ejemplo del texto guía lo he puesto yo en esta diapositiva para proponerlo si tener una mejor comprensión entonces por ejemplo un plan irnos de vacaciones el programa que sería es un programa de ecoturismo cuál sería el proyecto pasar una semana en la montaña y la actividad ya que son como su nombre mismo los dice puntuales hacer un campamento y la tarea construir la carga entonces esto tiene que establecerse bien porque cuando hacemos los programas educativos cuando hacemos los proyectos educativos y cuando vamos a hacer sobre todo los trabajos de fin de titulación mucho confundimos las actividades con las tareas a veces las tareas las ponemos como actividades y ahí es uno de los primeros nudos críticos que tenemos para elaborar un programa educativo se necesita seguir ciertas etapas entonces les decía yo no puedo preparar un programa educativo sobre Chiquinguya cuando la necesidad de salud de este lugar de esta localidad es completamente diferente entonces por eso es la identificación de las necesidades de salud y ahí tenemos con el módulo anterior de la doctora Norita Buele ustedes van a tener ese acercamiento a la comunidad y van a poder ya identificar las necesidades de salud de ese lugar luego la elaboración de los objetivos generales y específicos generalmente los objetivos generales pedimos uno máximo dos y los específicos que son como su nombre lo dice específicamente y van a alimentar el objetivo general por medio de estos objetivos específicos es lo que vamos a lograr el objetivo general y luego la definición del contenido de las actividades o sea la parte teórica es lo que respalda las actividades que nosotros vamos a realizar para luego definir estrategias metodológicas entonces cuál es el método con el que vamos a llegar a tal o cual población o grupo etario dependiendo del primer punto de la identificación de la necesidad de salud y del grupo al que nos vamos a dirigir y luego tenemos que estar claros y realizar en una matriz los recursos materiales y humanos que requerimos para este programa educativo como decía a mí me gusta mucho utilizar esta herramienta de las matrices porque usted puede elaborar ahí su programa educativo y en caso de que usted o una de las personas que están participando dentro del equipo del programa educativo ha faltado todos sabemos qué es lo que sigue entonces por eso es importante que estos recursos materiales humanos estén ahí con nombre y apellido para que podamos saber también cuál es la persona responsable de esta actividad y luego como les decía para todo taller para todo programa hay una evaluación es importante la evaluación para saber qué es lo que enseñamos qué es lo que aprendieron y cómo cómo lo aprendieron existen algunos elementos a considerar que debemos evitar para los programas educativos para que estos no fracasen y entonces he colocado aquí que el programa educativo cuando no se adecua a las necesidades de nivel local pues va a ir al fracaso por ejemplo se trata de una comunidad con dengue pero se realiza un programa para el cólera entonces claro va a ir al fracaso el personal de salud responsable de la educación para la salud no está capacitado para tal fin entonces yo siempre digo dentro del equipo de la unidad de salud hay unas personas que son muy hábiles para elaborar los periódicos morales hay otras personas que son tienen muchas habilidades y destrezas para los medios de comunicación entonces aprovechemos eso si una persona ha elaborado mucho tiempo en un quirófano se le asigna que ahora vaya a un medio de comunicación de pronto no va a querer hacerlo no tiene esa habilidad ni destreza se pone nervioso frente al micrófono entonces debemos respetar también ese lado se pretende motivar a la población para incorporar conductas que no han sido adoptadas o incorporadas por el equipo de salud por ejemplo el hábito de no fumar entonces estamos diciendo continuamente que no fumemos que debemos rescatar la soberanía alimentaria y sin embargo hacemos el taller y al final del taller entregamos sándwiches hot dogs y coca cola si no tengo nada en contra de estos alimentos pero si rescatamos pues hagámoslo con horchata con panela con alguna cosa propia del lugar eduquemos con el ejemplo el material que se utiliza no se adapta a la población al cual se dirige el proyecto por ejemplo un material escrito utilizado frente a un grupo de personas que no son alfabetizadas como decía o presentamos positivas a un grupo que es de personas con discapacidad visual cuáles son los contenidos del programa educativo que no pueden fallar primero es informar sobre la salud y la enfermedad a las personas y a la población en general mediante formas que les permita proteger su propia salud entonces tiene que estar ahí debemos informar motivar a la población al cambio de prácticos y hábitos más saludables entonces perdón que me refiera bastante a lo de las discapacidades entonces si vamos a una casa donde hay dos o tres personas con discapacidad o una sola persona con discapacidad y sin embargo la accesibilidad no es buena hay trampitas hay escaleras etcétera que pueden aumentar esa discapacidad ayudar a adquirir conocimientos y la capacidad para mantener hábitos y estilos de vida saludables como decía con el ejemplo tiene que estar este contenido en un programa educativo entonces cada vez que hagamos un programa educativo un taller una conferencia terminamos con un un lunch hagámoslo con las cosas propias del lugar y propongar cambios en el medio ambiente que faciliten unas condiciones de vida y una conducta saludable es decir no solamente vamos a decir que es bueno tomar estas agüitas de tiempo sino también poder con estas personas hacer un huerto familiar un huerto de la comunidad donde podamos fomentar el que cuidemos también estas plantitas y que podamos difundir hay lugares donde estas plantas son realmente son solamente de ese lugar por favor o sea fomentar que no se excluye miren como a través de la historia por ejemplo la cascarilla fue propia de aquí de Rumicitana de Loja y a través de lo que sacaron tanto ahora se ha quedado y después no hay cascarilla ya aquí ¿sí? entonces son parte de cómo nosotros vamos a estimular fomentar esos estilos de vida saludables luego los programas educativos tienen niveles de intervención y hay una educación masiva una educación grupal y una educación individual que a través de esta tablita que también la tienen en el texto guía vamos a tener más claro la educación masiva es la intervención en salud cuando se necesita cambiar conductas o actitudes muy arraigadas en toda la población en cambio cuando es la educación grupal es a un grupo determinado grupos homogéneos como por ejemplo de personas con discapacidad personas con diabetes personas con hipertensión y educación individual ya es las intervenciones dirigidas a individuos para abordar un problema de salud determinado como por ejemplo el VIH es una persona es individual ¿cuál es el objetivo? en la educación masiva es poner en práctica formas de educación dirigidas a fomentar la salud pública de un área región o país en cambio una educación grupal es informar motivar intercambiar conocimientos e incluir conductas y actitudes de un determinado grupo entonces ahí es muy bueno el hecho de reunir personas que tengan una enfermedad en común y la educación individual el objetivo es informar que esta persona conozca muy bien de su enfermedad y también que sea relacionada a que no sea grave esta enfermedad como decía una persona con discapacidad podemos indicarle cómo ella puede movilizarse en su casa sorteando los mudos críticos que hay ahí o los lugares donde ella puede de pronto aumentar esa discapacidad el ámbito de acción en la educación masiva es lógico es la población en general como decíamos en educación grupal el nombre lo dice un grupo determinado y el individual es una persona los recursos educativos cómo lo podemos hacer en la educación masiva a través de folletos carteles trípticos la radio la televisión etcétera la educación grupal también lo podemos hacer a través de talleres de charlas de cursos y utilizando diversas técnicas educativas como un un foro de pronto una película o un video etcétera y en la educación individual también a través de la conversación un curso específico que sea para personas que tienen determinada enfermedad si aquí os he puesto un ejemplo de la educación masiva de la educación grupal y de la individual en la masiva el uso de la radio y la televisión para transmitir anuncios cortos eso generalmente se utiliza cuando hay epidemias en la educación grupal curso de preparación para el parto si hablemos con propiedad y no hay psicoprofilaxis del parto es preparación para el parto escuela para padres educación a grupos de la tercera edad a grupos de diabéticos e hipertensos y en educación individual educación para la salud que se brinde en la pre-consulta en la post-consulta a mujeres embarazadas educación que se brinda también en el hogar en forma individual cuando hacemos la visita domiciliaria los equipos de atención integral y podemos ver qué es lo que está pasando ahí bueno hemos llegado al fin de estas cuatro unidades esperando que haya sido aceptado de la mejor forma si alguna cosa ustedes tienen alguna inquietud tienen mi correo ahora luego vamos a tener la intervención de los estudiantes que están en los diferentes centros educativos y quisiera pasar a indicar la tarea que deben cumplir realmente es básico es como poder en práctica todo lo que hemos aprendido durante este módulo entonces la tarea lo primero que pide es que enuncie tres programas educativos de desarrollo local o sea de acuerdo al lugar donde ustedes están pueden enunciar tres programas educativos de desarrollo local está más especificado en la evaluación que ustedes tienen en el en el trabajo a distancia que viene junto con el texto básico y entonces estos programas educativos dice donde tengan activa participación los adolescentes y que usted propondrá realizar en la comunidad de acuerdo a los problemas actuales les decía con el trabajo que van a hacer con Norita Vuele entonces ya les va a quedar cuáles son esas necesidades y con ello ustedes pueden enunciar estos tres programas educativos esta actividad tiene un valor de 10 puntos y tiene que estar de acuerdo a los problemas que se hayan detectado para que usted al final pueda con esto ayudar a solucionar esos problemas y también dentro de la actividad usted debe explicar las estrategias a quienes va dirigido y también cuáles son los logros al que se quiere llegar la actividad número 2 ya es de lo que hemos venido hablando que diseñe un proyecto de educación y comunicación en salud este punto sí como es más elaborado debe tener los tres niveles de intervención debe indicarse con los ejemplos los objetivos es decir completo como lo hemos indicado en la unidad 4 y esta tarea esta actividad tiene un puntaje de 15 para desarrollar yo sugiero lo siguiente primero que identifique muy bien la problemática de la comunidad a la que pertenece es decir vamos a ser de acuerdo otra vez a la situación al diagnóstico situacional que ustedes lo hayan identificado van a seleccionar la información correspondiente va a socializar con los líderes comunitarios su programa y también los va a involucrar esta no es una cuestión solo de ustedes sino que desde ahora los van a involucrar van a identificar estos líderes porque ellos les van a ayudar en el resto del desarrollo de toda la maestría y también al final ellos se van a sentir que han logrado y que son parte de no es que solamente han ayudado sino que son parte del desarrollo de esta comunidad que es a lo que quiere llegar no solamente la maestría sino también ustedes y con toda esta información va a describir este programa observando todos los pasos que se encuentran sintetizados en la guía y que los hablamos aquí y como tercera actividad es el análisis crítico sobre la educación y comunicación contemporánea para que usted pueda ahí describir las ventajas y desventajas si usted cree que las hay y para este trabajo tienen que investigar los documentos que usted considere adecuados que se encuentran en la biblioteca virtual de la UTPL y que también están en todas las unidades en las que nosotros hemos puesto en este texto guía están a cápites y están links donde ustedes pueden entrar y ampliar recuerden que este análisis crítico esto es desde ustedes no tengan miedo a hablar políticamente socialmente es la visión de ustedes y es parte de las competencias que queremos lograr que sean críticos y reflexivos como decía esta tercera actividad tiene cinco puntos en total entonces serían diez quince de la segunda y los cinco del análisis crítico completaríamos los treinta puntos que son del trabajo a distancia con esto hemos terminado la presentación de este importante módulo cuatro que es la educación y comunicación en salud y cierro con este pensamiento que dice cuando un ser humano cesa de aprender pone seriamente en peligro su capacidad de vivir con esto los invito a seguir investigando a seguir aprendiendo y ahora pasaríamos a las preguntas de los tutores o de los estudiantes con respecto a este módulo que acabamos de impartir muchas gracias tenemos alguna pregunta estamos listos a responder las inquietudes que tengan con respecto a este módulo buenas tardes cómo está le estamos hablando del centro de quito mi inquietud va acerca de la actividad número tres en el análisis crítico tiene algún tamaño el el trabajo una hoja o lo podemos hacer de acuerdo a nuestra capacidad crítica muchas gracias por su pregunta yo realmente no había puesto ningún renglón ni ningún espacio porque se supone que son personas ya de cuarto nivel y que de pronto habrá estudiantes habrá maestrantes que puedan expresarse o que puedan analizar más ampliamente pero está bien si lo hacen en una media página pero que tengan ese análisis crítico con argumentos válidos con evidencia científica también sí bueno creo que la jornada de hoy ha sido larga con los exámenes que han tenido que presentar también con las dos exposiciones así que siempre estoy a la orden en el correo que les dije maleonx arroba utpl punto edu punto es o si no a través del espacio virtual de aprendizaje estamos listos a colaborar y a dilucidar sus inquietudes bueno si no tenemos más preguntas les auguro muchos si hay si hay preguntas a ver bueno entonces también debo informar que los estudiantes que están aquí en loja la terminación de esta videoconferencia vamos a ir al aula y si hay alguna inquietud o con los tutores que les están acompañando pueden hacerles llegar como estamos más cerca también cualquier inquietud la podemos dilucidar a través de del como decía del blog del espacio virtual de aprendizaje o ahora personalmente como decía les auguro muchos éxitos y muchas gracias 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 gracias